Estamos hablando de una gente de un santero, estamos hablando del jefe de una banda, el santero, el jefe de la banda, el que tiene las armas, el que tiene todo, el que tiene una fuerza para hacer lo que le dé su gana. Él no tiene la necesidad, pero lo hace por adrenalina, por gusto, porque yo no tenía necesidad para ser delincuente y lo fui. El huyo ahora mismo se cubre de salud, se cuida también de salud, ¿en qué sentido? Hoy está diciendo lo que hay, hoy está poniendo claro el público de lo que hay, sí, el tacite de nosotros, sí, el santero, el doctorcito, sí. Yo lo que sí te puedo asegurar a ti es que la muerte de ese joven, de ese infeliz, llega por el doctorcito. El doctorcito, o sea, que el doctorcito, no quería molestar a su papá porque lo había molestado, porque su papá le había pagado alguna cuenta y quería irse con otra discoteca, ¿qué le hizo? Le hizo una vuelta, tan rápida, con la que está con tu brazo. Yo te aseguro a ti, a que también estén vinculados en más de 40 o 50 tratos, con ellos mismos. Señores, muy buenas tardes con ustedes, sus amigos y hermanos de siempre, Miguel Produción, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarle lo mejor de lo mejor. Me encuentro en el barrio 27 de febrero, nuevamente, para conocer la historia de mi amigo y mi hermano de siempre, la enciclopedia del Bajo Mundo, Eduard Gómez. ¿Cómo te está? ¿Cómo te está? ¿Cómo te entro, hermano mío? Ahí, ahí, entre lo que cabe. Tratando de estar vivo nada más porque no hay otra cosa. Antes que todo, suscríbete a mi canal, comparte este video y quiero mucho like, mucho like. Ahora, Eduard, estás loco, estoy seguido de contigo. ¿Cuánta gente, hermano mío? ¿Eh? Sí. Gracias a Dios, gracias a Dios que la cosa ha fluido bien. Y mira, te digo algo, ha sido algo que ha sido, que no ha sido, dije, que se ha pagado una promoción. Miguel, ha sido algo orgánicamente. Ok. Que no ha sido, dije, que se pagó una payola, que se pagó una promoción. Algo orgánicamente, algo que nos creó el Señor. Está la gente en Puerto Rico, lo hago contigo. Johnny Yandú, Juan Miguel. Wow, por tú esa gente, el suegro de Yandú, pero ¿cuánta gente en Puerto Rico, hermano mío? Está loco sobre el contigo. En España. Sí. Tú esa gente lo hago contigo en España, hermano. En Nueva York. Se le agradece, se le agradece a ese público bonito. Se le agradece. En tu este barrio aquí, hermano mío. Ay, sí. En los pueblos. Eduard Gómez, yo hablo otra vez del Gómez. Por lo que quiera que yo paso, hermano mío, hermano. Aparece una gente voceando y me digo, pues, ¿susante qué es esto? Pero gracias a Dios, por la bendición, que Dios siga supliendo. Edu, hermano, hay algo que está aconteciendo actualmente. Aunque la entrevista puede ser en dos o tres días, pero estamos haciendo actualmente, ahora mismo. Hermano mío, algo que ha entremecido el país. Que no hemos quedado todos con la boca abierta. Ande está metido en un caso el doctorcito. No sé si tú lo conoces. El hijo de nuestro amigo y colega, el doctor Natra. ¿Qué problema es ese, hermano mío? Yo más o menos he escuchado muchas cosas sobre eso. Pero te voy a decir algo. Es como yo varias veces, ya te he dicho aquí mi mito, lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Que hay muchas personas que han hecho más daño que yo y que cualquier delincuente del Bajo Mundo. Die veces han hecho más daño. Muchas personas que están ocultas, que no se sabe nada de ellos, son personas que son diez veces más delincuentes que el delincuente más grande que tenga el Bajo Mundo. Y nadie lo sabe. Todo el mundo se queda tranquilito y callado. Nadie dice nada. Y quién se va a imaginar que una persona, una persona que no tiene ningún tipo de necesidad. Porque no es que no tenga la necesidad tampoco. Porque como yo también te he dicho otras veces. No es que él no tenga la necesidad. Es que los hombres no se pueden acostumbrar, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie se puede acostumbrar a estar dándole todo y pagándole todas las aceptaciones. Entonces él es una persona que se mete en una discoteca. El papá tiene una bellama. ¿Cuánto hizo la cuenta? Ahí está depositado. Al que todo el tiempo le están dando, no lo están ayudando. Lo están desayudando, lo están enseñando a su mantenío. Y eso era lo que era un mantenío. ¿Qué hace él ahí ahora mismo en este caso? Como un mantenío, le da tres pistas a cualquier local en la calle o lo que sea, porque tiene quien lo mantenga. No tiene ningún compromiso, no tiene ningún José, no tiene nadie en ese fuego. Eduardo, vamos a poner la gente clara. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Él tiene una discoteca y supuestamente llama a dos amigos, al tal Chiquito y Luis. Eso le tiene un nombre del bajo mundo. ¿Cómo se llama la gente así? O sea, que no es en verdad atracador ni que roba, sino como que... El santero. Santero. Él es el santero. Él viene siendo el santero. O sea, él es el actor intelectual del caso. ¿Qué pasa? Que el tacita, del tacita. Uno le dice tacita por decirle tacita. Pero ese es la volanta del coro. Es el que lo saca huyendo. Ese le dice el que lo hace. Pero mira cómo son las cosas de la vida también. La volanta. La volanta del caso. Pero mira cómo son las cosas también del caso, para que tú entiendas algo. Aparte de la volanta, aparte de esas dos gente. Esas dos gente salen. El del tal Chiquito y el tal Luis. Salen tirando un tiro y se muere un inocente. A cualquier otra gente aquí en el Bajo Mundo. Le habían dado bala a tejía. Sin piedad. Lo habían sacado. Entonces mira cómo lo mandan a buscar a él. Y llaman al papá. ¿No todos lo llamaron? Mire. Al hijo suyo. Pásenlo por aquí. Yo te apuesto a ti. A que ese chamaco. Ahora mismo. Tiene privilegios. Yo te puedo aportar y asegúrate a ti. Que cuando él está durmiendo en su casa tranquilo. Y lo llevan todos los días de día tranquilo a que esté preso ahí. No, no. Está aquí el Palacio de Justicia. Tenga el Palacio de Justicia. Si tengo el Palacio de Justicia, yo te puedo asegurar. ¿Por qué hace mundo ya? Adentro allá. Ah, dime a mí que yo le he vivido entero bien. Ahora mismo, ahora mismo. Él tiene que estar en el patio grande. Alejado de todos los presos. Con privilegios. Andando a donde están los magnates, los gantes. Pero que es lo que te digo. El sofoque grande. ¿Por qué no la salen a buscar y le dan bala a tejida como la dan a los infelices aquí adentro? Sí, porque al papá en verdad lo llamaron. Yo te aporto a ti. A que si siguen revisando. Es un delincuente más grande que Lomello y que todos los que han matado gente por ahí. ¿Que Lomello? No, pero te estamos hablando de una gente de un santero. Estamos hablando del jefe de una banda. El santero, el jefe de la banda. El que tiene las armas, el que tiene todo. El que tiene una fuerza para hacerlo que le dé su gana. ¿Cómo ha sido? Oye, ahora. Ah, por tu te... Ah, por tu te oscuro del mundo. Hermano, pero ese muchacho, hijo de un hombre prácticamente rico, hermano. Sin ningún tipo de necesidad. Él no tiene la necesidad. Pero lo hace por adrenalina, por gusto. Porque yo no tenía necesidad para ser delincuente. Y lo fui. Yo no tenía ningún tipo de necesidad. Yo no sé mi familia desde que yo soy un niño. Han sido gente todo el tiempo con poder. Gente que me... Me llena toda clase de estudio. Toda clase de... Toda clase de disciplina. ¿Y hasta dónde llegué? Mi nombre es bien feo. Yo morí más de 40 veces. El perro huevero no deja de comer huevo, que se queme la boca. Ese era un delincuente guillado, escondido. Ese era un delincuente guillado, escondido. Una gente que lo que estaba era haciendo daño, que nadie lo supiera. Y a mí nada más me da pena. Y yo sé que bien grande que tiene que ser la vergüenza que tenga el papá un hombre tan serio. Un hombre tan responsable. Porque en verdad el chamaco es trabajador. Es un hombre serio. Yo me imagino la vergüenza que está pasando ese señor con ese muchacho. Como así han pasado vergüenza muchos padres, porque así también han pasado los míos. Mucha vergüenza por mí. Los otros, tras antes de ayer, yo y el seguridad mía caemos presos. Ahí al lado de mi casa. ¿No sabes la vergüenza que me dio eso a mí? Que estaban todos mis hijos ahí, un público grandísimo mío ahí mimito. Nosotros jugando la mano de billar. Estoy hablando que están los hijos míos ahí chiquitos. Y porque yo dije que esa era mi seguridad. ¿Qué pasaba? Que yo no podía decir que era mi seguridad. ¿Pueden esposar también? Lo esposaron. A los dos, como los delincuentes más grandes del mundo. Amarrados por todos los lados. Y cuidado si hablan duro, para no estar bañados. Fuimos que quedaron callados. Allá nos tiran 300 fotos. De todas maneras. Y después estaban curando conmigo viendo los videos. Viendo mis entrevistas, después estaban curando conmigo. Digo, mira cómo son las cosas de la vida. Ahí meten a uno. Oye, hoy en día nos meten a mí y a mi seguridad. En una celda, donde yo te puedo asegurar a ti, que los orines que había ahí, tenían más de 5 o 6 meses. Gusano por todos los lados. Gusano vivo. Gusano así tú, viéndolo caminando. Él ni en el piso. Y ahí tuvo uno que acostarse a dormir. Vamos a hacer una puerta que el otrocito está en una celda de lujo con aire acondicionado y de todo. Aquí a uno en el bajo mundo, se la aplican en automático, aplicada. Si te pasas de eso, es caco tejido y va la tejida. Por ese caso, a mí aquí me habían dado 500 tiros. O a cualquier pariguayo de aquí adentro, o a cualquier chamaquita de aquí adentro. Va la tejida. Mira cómo son las cosas de la vida. A uno, a uno que tenga el bajo mundo, que tiene menos fuerza que esos grandes tiguerones. Porque uno no tiene fuerza delante de esos tiguerones. A uno sí es verdad que se la ponen bien y se la aplican bien. Yo digo a veces que el maltrato y el abuso policial, nada más para nosotros, los jóvenes de barrio, los hombres de nosotros de barrio, somos los que estamos todo el tiempo maltratados y sufriendo por la policía. Porque a nosotros ellos no hacen de todo. Y no tienen que ver con la gente de todo. Vale, pero mire, ahí está el seguridad mía, pregúntele a ver si son mentiras, si no nos habían matado, si no nos habían hecho algo así. Es algo que se ha asentirado, nosotros nos habían hecho así, nos habían dado mal a la tejida, pero es igual que el que hacía un carcelero igual que yo. Eduardo, cuando no puedo ser mequino, yo estaba esta mañana cubriendo el caso del Palacio de Justicia y ahí no había un familiar de él, hermano mío. Yo pensaba que yo iba a ver a la doctora Natra, a doña Marta, al hermano, a Santiago Matías. Ninguno, nadie estaba ahí. Eduardo, se quedó solo ese muchacho, solo. Por ende, si por reto de obligación, por reto de obligación, él tiene que quedar solo. ¿Por qué tiene que quedar solo? Porque qué es una vergüenza por una familia tan seria como la de él. Y a representar a una persona que lo que hizo fue un robo, un abuso, una mala vaina. Porque hay un muerto, hay un jovencito muerto ahí. Ellos se exponen yendo hasta ahí, sin saber si la familia de ese muerto o si la familia de ese atracador tienen también gente más fuerte y más atracadora y más malo que ellos. Van, lo ven, lo conocen. Yo he visto gente que lo han hecho yo y mi miento en pleno plazo de justicia. La familia de Joshua, que es el difunto de 19 años, una familia digna, humilde, wow, qué familia humilde, sana. Ponme un cortico, Romal, venga ahí de entrevista que dice al hermano de él esta mañana. Ponme un cortico de eso ahí, que la tenemos para otra entrevista. Ponme un pedacito. Nosotros ahora mismo, solamente queremos que se haga lo que se tenga que hacer. Que se haga la justicia que tenga que hacer, que tenga que pagar todo lo que tengan que pagar y todo lo que tengan cómplices en el acto. Eh, ya, solamente nos mostraron videos de los semáforos, de la cámara del 911, pero no nos dan videos de la discoteca. Hermano mío, también anoche, porque hay un profe, como tú sabes, entiendes, el tal Luis, el mandó un video. Vamos a poner un poquito de video también, para que la gente tenga relación con el caso. Si buscan la cámara bien, yo me entrego. Para que se aclare todo. Porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró el taxi, agarró la dos pitolas, se le enganchó. Y le entró para adentro. Como el dueño del privity, lo conocen. Entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. A nosotros, por igual. Nosotros juntos somos así, menos. Mira, Luis, ¿qué hace Luis ahora mismo? Se cubre esa luz. Se cuida también esa luz. ¿En qué sentido? ¿Voy está diciendo lo que hay? ¿Voy está poniendo claro el público de lo que hay? Sí, el tacito es de nosotros. Sí, el santejo es el doctorcito. Sí, somos hijos, el señor. Tiene que hablar. Pero yo te voy a decir algo a ti. Él está prófugo. Él agarra y te desentrega, normal. O le agarra a la policía normal. Y cuando la policía lo agarra, yo te apunta a que no le ponen una esposa. ¿Qué no le ponen una esposa? No, hombre. No el caso del doctorcito. Yo te apunta a que si yo no le ponen una esposa, ya que alguien lo ponen, lo ponen con chupita. Hace rato que lo habían desbaratado. Hace rato que le iban dado para la tejía. Pero esa gente no. Él va a seguir corriendo prófugo por ahí tranquilo. Cuando él sale del país, fui tranquilo. ¿Qué tú le aconsejas a él? No, es lo que más yo le puedo aconsejar. Que se entregue, hermano. Lo mejor que él puede hacer es que se entregue, porque él sabe que ya hay un muerto por el medio. Si él no se quiere entregar, que se desaparezca del mundo. ¿Y quién va a ir así? Eso fue madurísimo. No, porque él puede moverse por otro país ya y tranquila, tranquilo, porque el país donde la dice para nada, cambia su identidad y la hace por ahí sin identidad. Sin identidad de la que él tiene ahora mismo el problema. Pero la mejor opción que él puede hacer es decir, bueno, déjame pagar por mis hechos. Yo hice un video y hablé con la verdad, porque ya ese video que él hizo fue para eso, fue para entregarse. Ok. No es otra cosa. Él está hablando la verdad primero. Para que yo sepa que para cuando lo agarren no tengan ni que interrojarlo. Pero ahora en ese video, tú viste con tus primeros ojos que ahora él mienta al doño de la discoteca, que fue el doño de la discoteca que le tiró un tiro. ¿Cómo te explico? No, ahí no se entiende. Puede ser que el doño de la discoteca también haya tirado un tiro, porque ellos también tiraron. Y ahí se el tiro, el tiro, el tiro, y tiro, y tiro. No se sabe. Fue exactamente dos tiros, supuestamente. Se tiran dos tiros. Pero es que se sabe por qué están las pistolas de ahí. Ok. Se va a saber que qué pistola mató el menor. Buen dato es. Las pistolas se lo tienen que saberse obligado. ¿Quién mató a ese muchacho? Yo lo que sí te puedo asegurar a ti es que la muerte de ese joven, de ese infeliz, llega por el doctorcito. Porque si el doctorcito no llama ese de esos dos jóvenes, no llama ese tacita. Ahí a quitarle lo de otro, porque yo todo el tiempo he dicho. Yo fui atracador. Yo fui atracador en un tiempo. Y todo el tiempo yo me hallaba que yo era un envidioso cuando atracaba. Porque para mí esto era atracador envidioso. Todo el atracador para mí era envidioso. Y para yo atracar a una gente yo siempre tenía que mirar y ver lo que tenía y envidiarle lo que tenía. Cuando yo me tiraba a un sitio, a un clavo, a una casa, a lo que sea, no era de que yo veía muchas cosas, era la envidia que me mataba por obtener lo que ellos tenían. Entonces una persona como esa que tiene un padre tan ejemplar. Suscríbete al canal, comparte este video y sobre todo, dale mucho like. Yo quiero en este video. Pila de like. Mucho like. Es bueno, hermano mío. Como siempre te ativo en las redes. ¿Qué tú opinas del en vivo que hicieron en el programa de Santiago Martínez? A los foques. Andes, como vio el país, hermano, en verdad. Cómo ese padre lloraba por su hijo. Tú que tienes 16 hijos, yo tengo cuatro hijas. ¿No entiendes? Son cosas que conmueven a uno, ¿me entiendes? Él lloró. Yo comprendo su dolor. Y comprendo por lo cual él grita también, porque yo sobrámoslo hacia mi papá y mi mamá cuando estaba en el Palacio de Justicia. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Es mi hermano. Él lloró y también tuvo haciendo la vuelta de cómo poner al nombrado chiquito como actor intelectual, como que había sido que había matado al chamaco. Eso es para que la muerte viene de ellos. dándole un millón de pesos para que se quede la responsabilidad del muerto. Es que él le puede pagar a quien le pague y esto es un caso público que la justicia va a hacer ley porque algo público, actor intelectual, el doctorcito. ¿Volanta del caso? El casita. ¿Qué es una volanta? Una volanta es el que saca rápido para afuera, el que hace el robo, el que hace la troca, el que mata a la gente. ¿El casita, tú dices? Claro, ese está acostumbrado a eso. El no, güey. Ese de confianza. Es inesperto porque se fue en vía contraria, ¿eh, güey? Esos son los psicópatas. Si se fue en vía contraria, estamos hablando de un verdadero, verdadero volanta, de uno que está acostumbrado a matar a esta gente. ¿Tú me aseguran que él tiene dos, tres casos más por ahí, júrenlo? Esos son los fuertes. ¿Ingenieros del sistema? Esos son los más fuertes, los inteligentes. Tú nunca vas a ver una persona sin capacidad a ponerse bruta. Porque si no tiene capacidad no se va a poner bruto porque vos no sabes lo que es. Mientras más capacidad tiene una persona, más maldad tiene. ¿Más maldad? Diez veces más maldad tiene. ¿Tú estoy viendo eso, Romalvin? Es que mira. ¿Tú oíste esos tabares? Mira, mira, mira. El hombre bruto, el hombre bruto cogió un machete, un cuchillo, una baile y sale a matar a la gente. El hombre inteligente se siente y lo hace con la mente. No le pongo un dedo a nadie. ¿Quién tiene más maldad? Oye, yo tengo muchos años en el mundo de autobares, aunque tú no lo creas, hay años que son de edad y hay años que son de experiencia. O sea, yo te puedo decir asegúrate a ti, asegúrate a ti, asegúrate a ti, asegúrate a ti. Yo tengo 43 años de edad y 350 años de experiencia. Vivía, vivía. Ningún, ningún investigador del Palacio de la Policía, ningún fiscal va a poner las cosas como no son porque las conocen, saben cómo es la delincuencia, saben cómo son las vueltas. Ahí lo que hay es que no es maná. Los llantos de él se entienden porque cualquiera quiere detener a sus hijos, ¿tú me entiendes? Su único hijo, va a defender a sus hijos. Va a buscar a la vuelta la forma de cómo... ¿tú me entiendes? Yo lo entiendo porque en verdad en realidad él tató. Él tató. Lo que él haga lo está haciendo por su sangre. Porque cualquier noche es por su sangre. pero cualquiera quiere limpiar su misma imagen más él que tenga una imagen jodona. ¿Entiendes? Él no va a querer caer en ese que... Esas son cosas que hacen vergüenza. No una gente así como una gente como él, figura pública. Pero él tiene que tener la conciencia de que ahora mismo a él no le toca llorar. Él tiene que tener la conciencia que ahora mismo le toca mantener a su hijo en la cárcel. Sigue manteniendo a su hijo en la cárcel. Eso es lo único que él puede hacer porque su hijo ya se quiere matar en la cárcel. Trata de buscar una garantía económica. Trata de buscar una sentencia bajita. Pero hay algo como que que al público eso le ha pasado. Yo he estado pensando en esto. Él anuncia una joyería allá afuera en Estados Unidos. La anuncia aquí en su programa el doctor Natra. Incluso en la promo él tiene el brazo entero lleno de oro, 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 oro. Ponga la imagen en el público y el hijo de él siempre está atrás de cámara mirando todo eso. ¿Cómo que no se entiende? ¿Por qué el oro está ahí en sus ojos? ¿Qué pasa ahí, hermano? Es como yo te dije a ti hace un rato. A veces uno lo ve todo lo tiene todo el mismito y uno se desespera con nada. tú dejas de mirar lo tuyo y te enfoca en lo ajeno y lo tuyo te pasa por alto te pasa por arriba y tú no estás viendo que lo tuyo es más que lo ajeno que tú estás mirando. Él se fue por lo que no es él y eso tiene un problema grande que eso es contra la voluntad del señor. Lo ajeno grita por su dueño y eso son gente personas que usted puede jurar que no estaban en su cabale cuando hicieron lo que estaban miren miren cómo fue con la discoteca. Pero cometen el hecho y el supuesto taxista que hasta ahora es taxista lo lleva tanto a Chiquito como a Luis a Villajuana a su casa y al doctorcito lo deja en otra discoteca ahí como que no hubo empatía de parte del doctorcito para otra discoteca sabiendo que hay muertos pero otra cosa eso hace un mes ya de eso hermano y ahora que se da la aire así son las cosas de la gente de la gente con poder pero mira el taxista no la volanta la volanta lleva a los dos sicarios a los dos psicópatas a los dos atracadores psicópatas llamados por por el doctorcito lo lleva a su casa ok el doctorcito coge por la discoteca o sea que el doctorcito cuando se llama no quería molestar a su papá porque lo había molestado como que a su papá le había pagado alguna cuenta y quería irse con otra discoteca ¿qué hizo? hizo una vuelta rápida con la que está con tu brazo aunque tú no lo creas si revisan bien o buscan bien o investigan bien se agarran esos dos pariguayos y le aprietan la horca tú puedes jurarte que van a hablar de más de 40 50 tracos hechos por ellos mismos ¿qué es lo que le hacen a esa gente de hoy adentro? o lo que tienen que hacer en la investigación una investigación profunda una investigación profunda hablando con ellos no hay tortura para allá porque en la investigación llevan tortura si no hay tortura en la investigación usted no va a hablar de una tortura de funda para allá de funda para allá y después el carbón bien para allá ¿por qué el carbón? claro bien que van su nalga porque van a ser la gente que no tienen que estar mal aquí en su nalga a ellos les sale a que nosotros la juventud aquí de todo este barrio nos quedemos tranquilos a ellos les salía o al que está profundo tú sabes a lo que les sale como ellos tienen un muerto matan un chamaco de nada no entiendes es un atraco ya hay tres presos queda uno hay dos presos el tajista está suelto lo pusieron como testigo a que tú lo viste en la última noticia que lo pusieron como testigo el tajista ¿por qué? lo que es el tajista hermano lo que es el tajista la bolata yo te apuesto a ti a que ese tiene que ese es el tajista yo te apuesto a ti yo te aseguro a ti a que también estén vinculados en más de 40 o 50 atracos con ellos mismos que le aprieten la llave al chiquito que está ahí amarrado oye a mí me gustaría para yo sentirme tranquilo para yo sentirme que la policía está trabajando con igualdad que agarren al prófugo y le den 70 o 40 balazos como eso como se lo hacen a uno que adentro con uno que se puta porque eso fue atracando y matando gente a nosotros por un atracito por un atracito no quitan la vida yo visto que por un atracito le quitan la vida ah que le quito un atracito y yo no así de los árboles lo van a matar le van a matar ese mató y atracó que le den para allá ese también que le den para abajo que le den para abajo yo no puedo creer que nada más es por un solo color que hay que hay ley y que hay justicia tú ahorita hablabas de de la envidia de aún teniendo las cosas que un santero en verdad revelamelo más claramente el santero es el verdadero envidioso envidioso claro el santero es el que ubica el que ve todo es el envidioso pero en este caso el papá tiene una tajoda del 2023 tiene una merced del 2022 hermano vive en el naco hermano mío ahora vuelve dale para atrás otra vez dale para atrás la vuelta otra vez dale para atrás la vuelta quiere que lo tiene el papá es un joseador es un trabajador el papá el papá lo que tiene que hacer con él es bajarlo a trabajar y no darle no está dándole y llenándole ningún requisito o no está enseñándole a su mantenido a que nos diera la cosa fácil cuando usted es un hijo suyo le pone esto fácil aprende a que va a querer todo el tiempo todo lo fácil si usted todo el tiempo me está dando a mí usted a mí no me está ayudando usted me está desayudando me está enseñando a su mantenido a coger la cosa fácil por eso es que muchos jóvenes salen ladrones y mañosos teniéndolos todos en su casa porque están acostumbrados a que le den a la hora que tú no le den lo que tú estás acostumbrado a dar es que ellos van a hacer lo van a buscar fácil y entonces oye por donde que empiezan robando esa gente es por tu casa que empiezan robando ajá entonces tú puedes jurar que el doctor tenía que tener él tenía que tener al doctor el doctor a jugo a raya que es un dato así que no le soy chapeadita cuando el papá le llegaba algo tú puedes jurar que él le hacía le hacía su vuelta compraba su vaina por ahí o pagaba una cuenta aquí o le compró toda vaina y el brazo lleno de prenda el papá el anuncio el anuncio no porque es como te digo alguien que tenga el brazo lleno de prenda por eso es promoción son promociones entonces como te estoy diciendo que el papá tiene un atajón el papá tiene no 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 que el papá puede tener lo que tenga que eso es el papá y él que tenía pero andaba bonito él andaba bonito pero no porque él lo trabajó no porque él lo sudó pero venga haciendo como algo profundo interno uno pero el papá caminaba con él porque entonces se ve como se ve como como un ruso el papá como que no daba lo de él hay como algo como que no entiendo hermano mío el papá tú puedes jurar que bregaba porque si él andaba bonito y estaba cómodo y verá como su papá el sentimiento de su papá tiene ahora mismo es porque su papá le llenaba todos los requisitos se lo daba todo lo que pasa es que a veces nosotros como padres empezamos dándoselo todo se lo damos todo y de repente le frenamos la cosa así espérate espérate para después entonces ustedes ya lo que están acostumbrados a tener a tener todo gusto entonces lo que va a hacer cualquier que son en cualquier vuelta entonces los amiguitos de él mira como son vean los dos amiguitos que se dan chiquito y Luis chiquito y ladrones porque si es el coro vele de esos dime que lo que son esos tres porque el tacito también va el tacito de confianza de ellos el coro como dice el profe en la entrevista en el video que hizo como dice el profe suscríbete al canal comparte este video y dale mucho like quiero mucho like en este video hermano cuánto problema ay papá dios por esto es un caso que a uno es indigna pero imagínese hermano hay que ver de qué manera se le resuelve a la cosa o sea la vida al mundo aunque ahora mismo su papá de él no lo crea su papá de él ahora mismo tiene que sentirse sin ese peso arriba de tener un hijo en la calle haciendo cosas mal hechas porque cuando iba a ver no lo sabía y se lo podían matar en la calle cuando iba a ver yo lo estaba librando de algo pues en realidad en realidad en realidad en realidad esos hechos de la manera que uno te siente son de personas que estaban acostumbradas a hacer esos tipos de hechos y son personas que sabrá dios cuánta gente de alrededor de su mismo padre alrededor de su mismo de ellos mismos han vendido y ellos no se han dado cuenta porque cuántos artistas no le han quitado las prendas cuánta gente de ellos tú me entiendes que es lo que tiene que sentirse más o menos ahora mismo con ese peso quitado de encima que ellos lo mandan ahora mismo a una cárcel de ahí en Mejayo lo mandan para máxima seguridad o lo mandan para ahí para el CSR20 que ahí eso es lo azulito es una una vaina de reformación como el mundo como el mundo lo azulito eso es lo BPT ay jehová que no es con lo BPT son la gente penitenciario la gente más mala que existen en el mundo como carcelero porque este es el mensaje que aunque la gente a lo uno quiere llevar lo que se vive en una cárcel en la calle el mensaje que se vive que es lo que se vive en una cárcel vamos a poner que va a solito y que es una cárcel de qué supuestamente la mejor no, no, no la mejor no supuestamente supuestamente no ahí no se puede hablar de mejor la peor ok ¿por qué? porque eso es un régimen eso es un régimen ahí tú puedes tener lo que tengas y tú no vas a comer como tú quieres como yo diga ahí no vale el dinero no, ahí es lo que un cartoncito que te da una vela para que tú vayas a comprar y cuando tú vas a comprar barra de lo que haya ahí no vale las naciones no, ahí no hay nada de eso ¿cómo? explícale el punto ¿cómo es ese mundo? es uniformado es uniforme editor tranca no estamos en la calle es un uniforme es un uniforme un poloche azul o un poloche verde ok el que está el que está penal o sea el que el que le canta medidas de cohesión que todavía no sea sentenciado anda con un poloche verde y un pantalón azul el que está roto que ya vean ya está sentenciado anda con un poloche azul y un pantalón azul no tienen diferencia de área pero sí no se vende una cama como antes que antes para tú poder dormir en una cama para tú poder dormir en una cama antes tenía que tenía que comprarla bien cara porque una gente me recuerdo que una cama no salía tan 100 mil pesos yo creo ahí en calle con el goleán 100 mil pesos relajando y más caro de ahí pero ahora no ahora mismo ahí no se compra cama ni nada de eso lo único malo es que ahí tú no vas a comer a la hora de que tú quieras de que tú vas a tener privilegio de que haces lo que te quieras no, ahí tú no vas a hacer de nada ahí no se hace de nada ahí hay que obligatoriamente hacer lo que ellos digan lo que ellos digan ahí tú no te vas a fumar un cigarrillo un régimen ahí tú no te vas a fumar un cigarrillo ahí tú no te vas a fumar ningún tipo de privilegio ahí no hay privilegio de ninguna índole ¿cómo va a ser? no, 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 no ahí hay control como el mundo ahí hay control de tígueres ahí no hay control ahí hay porcenta representantes que lo ponen ellos mismos los BPT ok te ponen un representante el representante es el chivato de ellos el representante es el que tiene que decir todo lo que pasó en la cerca el que perdió si perdiaron si hicieron todo lo que pasó en la cerca el representante tiene que informárselo a las autoridades afuera ¿qué pasa? que cuando ellos te van a buscar a ti te echas 30 días en una plancha por el gusto ¿hay planchas ahí también? claro en todas las coyunturas que te dan en todas las coyunturas con abusadores ¿cómo va a ser? abusadores que el diablo ¿los BPT? ¿son malos? son régimen ¿pero ellos son militares? ¿qué es lo que son ellos? ¿o civiles o guardias? la mayoría de estos son guardias ok casi todos estos pero hay muchos que son que han ido ayer para pasar su centro de ellos los BPT eso viene de las guardias yo creo que de las fuerzas aéreas no sé algo así pero cuando viene pasando un agente penitenciario y tú tengas el partido tú estás hablando en el pasión o sea si la gente mente se lo viene tú tienes que poner la mano atrás y a bajar la cabeza ¿verdad? un interno porque en verdad una persona que está presa eso yo solo creo a ellos porque una persona que está presa viene siendo un enfermo porque el hecho que hizo es una enfermedad ajá ellos tratan como un enfermo ellos le dicen interno ok ¿o privado sin libertad? ¿privado sin libertad? no, privado sin libertad ok pero entonces yo creo que pasa es que se ve muy bonito como de la forma de la que ellos dicen que ellos hacen las cosas que si fuera de esa manera fue un éxito porque ellos al interno se habla de de darle muchas cositas y que son mentiras no se las dan como la pata de dientes el jabón el desodorante aquello lo otro muchas cositas que no se las dan ajá para decir que dan su desayuno comida y cena pata de dientes para darle baño eso es mentira ellos te dan desayuno comida y cena así están hablando que ellos dan chao bueno que ellos dan comida chao y peor que el de antes ¿cómo va a ser? claro porque de antes los capos y los gantes que van a entrar a la casa se daban a tres pitos decir que es lo que van a dar hoy no, no, no vamos a hacer una comida a la casa dígale en el comedor ya que que manden a comprar 200 libres pollos y tienenla ahí pero ahora no pero por ahí que reforman ahí ahí desde que dan curso ahí hay gente que plomero y en el tiempo donde también todo el tiempo si va así todo el tiempo toda la vida ha sido así pero que ahora mismo es un régimen es un régimen muy fuerte hoy en juventud hoy en juventud cuando hablamos de un régimen de verdad ahora vamos para la cárcel normal como dicen ustedes de la cárcel Rulay nadie anda con chín de cabello así ¿a dónde? en lo azulito no ok pero vamos para la cárcel Rulay no, la Rulay no la Rulay ayeto ¿cómo es la Rulay? ¿cómo es el mundo de una cárcel Rulay? pinto y topo marihuana piscorre música por todos lados hasta dream dream oye eso la victoria de la victoria es fiesta tejida fiesta tejida los cigarros son más baratos las duro que es más baratos que aquí así es la vida de la victoria hay gente tú ves los buzos que andan ahí los buzos los que andan recogiendo cuando llegan allá la victoria son ricos millonarios mandan a construir casa para caer de todo hacen casa aquí ¿cómo así? yo conozco gente que están presos que tienen condominios hecho aquí y aquí en la calle y aquí en la calle hoy en día tienen hasta condominio hecho yo condominio edificio para arriba echado el que he hecho ¿cómo es el que? vendiendo droga y todo pues vendiendo ropa haciendo de todo yo me trajo por ahora ahora mismo yo caí preso en Najayo cuando lo azulito y oye que bonito yo caigo preso ahora mismo cuando lo azulito en Najayo y yo vine como una hoja de macota blanco y sequecito Miguel ellos hay personas que cuando les llegan la libertad a la cárcel hacen un desorden ahí mismo le dan un fotazo a cualquiera para que lo puedan dejar para que lo puedan hacer ahí mismo ¿cómo así? ¿es que tan cómodo? ¿dando libre? si salen para la calle no van a conseguir lo que consiguen allá adentro ahora el preso que llegó a la nueva reforma o sea lo azulito la BPT no quiere volver a caer más nunca en la vida porque aquí no hay de nada tú no te vas a dar un trago de alcohol nunca tú no te vas a comer un cigarro no aparece tú no te vas a comer nada de eso nada de eso y tú te vas a asegurar porque tú vas a cocinar en la noche y que tú te vas a comer una vaina que tú nada de eso no existe nada de eso ahí tú no puedes comer allá entre tu cama ni nada te dan un locker ahí para que tú trates ni que de meter lo que se puede entrar para allá adentro pancitos con flechitos lechitas vainitas pero el bobo esto lo va a comprar nosotros lo va a comprar nunca hay no hay de nada no hay ni comía cuando yo salí de Najayo ahora que fue mi última cárcel hace tres años y pico yo no caigo tampoco por delincuencia yo caigo por violencia de género ok usted me ve mi cuerpo yo parecía la pantera rosa yo salí más flaco que la pantera rosa nada más me veía la cabeza y sin sangre blanquito porque ellos la tortura de yeso la tortura de yeso ¿flaquito? ya tú sabes y lleno de bolas de nacido por todo de ácido úrico un ácido úrico matándome oiga juventud lo que es la cárcel ay 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 entonces lo bonito del caso allá se enfermó todo el mundo ya no había una sola gente no tuviera enfermo con pleno COVID-19 y dije que nadie tenía COVID y la cárcel de teléfetá y nadie tenía COVID y la cárcel de teléfetá todo el mundo muriéndose ¿tú viviste eso? porque yo viví eso y veía como se habían acabado los muertos en carretilla a tirarlo para la basura al ver si era un vertedero yo tiraba allá y lo tiraba y lo tiraba hasta que llegaba a la salida y se lo llevaba y yo no me decía pues son malos ¿cómo fue que usted dijo uno de ustedes? son malos porque yo me tiraba un respetito una vainita porque yo de nada cualquier cosita yo paraba 40 jipetas de la prensa y mi metro de afuera a todo el mundo paraba medio San Cristóbal y ese tipo traten de no llevarlo muy forzado que era un problema yo me ponían mi incómodo yo traba para la cocina y cocinaba mi comida ya voy ya el otro mismo me estaba muriendo y yo tenía que cocinar yo mismo mi comida y yo tenía que dejarme entrar para allá para la cocina cocinada ¿para la cocina? yo me estaba muriendo muriéndome muertecito vale muriéndome no sé qué yo estoy diciendo que salí más blanco con un papel sin sangre porque estoy diciendo que lo último que hizo el doctor Romero de aquí el doctor Romero de aquí me dijo mira mijo para que tú veas que no es mentira yo ni la sentí la cortada y yo que fue Romero y no está viendo que no está botando sangre tú estás seco mijo digo ¿cómo así? tú estás tubo el puloso y casi mente como te seguía diciendo yo vine blanco como una maquinilla te voy a decir como decía seguridad mía transparente y yo no nací yo no nací transparente oye yo vine del doctor de aquí del barrio el doctor Romero de ahí de la botica popular y el doctor me dice a mí mi hijo tú te fuiste yo digo ¿cómo así que me fui? bueno te fuiste estamos bien y la botica me cortó la botica la botica me entrevista el doctor me hizo así cuando me hizo así yo nunca vi sangre nunca vi sangre de salir mi hijo te fuiste te quedan pocos días la suerte mía fue que me ayudó la mujercita que empezó a preparar mucho jugo me dio mucho jugo y mucho cariño porque siempre lo primero que le daba mucho amor y mucho jugo y mucho cariño después te mandan a mojo después te quieren matar problema eso es bobo pero no eso es así como quiere y como sea ya vamos a tomar caso de los dos yo creo como que él faltó un buen abogado hermano para él salir no salir no hay forma de él salir pero por lo menos con una justicia más o menos yo te voy a decir algo de la única manera que esto puede ser a ti que él podía estar en la calle está en el medio lópez en la calle el abogado de Emilio López es mayor lo que ha soltado que Emilio López un truquero está amarrado también por el truquero no, no él está amarrado por violencia de género pero si Emilio López había estado en la calle tú puedes jurar que había hecho alguna vuelta porque es un truquero ese engañón está en el pacha engañón ese manden eso ese manden eso ese más truquero que el mago es un truquero de Berlín ya tú sabes un ilusionita si tú vienes en la calle si, iba a hacer la diligencia y no se había salido nada tampoco no se había salido nada tampoco si, por hacer un experimento una vaina ¿cómo se salió a la luz? porque eso no tiene mucho tiempo yo no sé cómo no se pagó para eso para que eso no salga a la luz tú dices que si Emilio López vea todo afuera porque él es amigo de ellos tú dices que vea truqueado ¿cómo que se vea truqueado? oye ahora que se vea truqueado vea truqueado no es nada juez todo el mundo comprado le mandan en eso aquí se vende todo esto y se venden todo no es nada de eso y los jueces todo el mundo coge su cuarto a nosotros que no se lo cogen a nosotros no se lo dan con todo el peso a nosotros los pobres se lo va a arrear con la baja no lo aplican bien aplicada bien aplicada por esa gente yo quisiera de todos los privilegios de comer esa gente por ahí tengo unos privilegios bacanísimos y por ello ahí en el palacio de justicia ya yo le cantamos un año de medida de cohesión ellos ahí en el palacio de justicia esperando que se vacee una cama o que se vacee durante ellos 3 y 4 meses ahí tienen que ir a visitar conyugal y que esto hay mimito en el palacio de justicia oye que primero se le dan a ellos ajá conyugal como que si no es nada lo cuarto muchachos el principio de todo lo malo el comienzo de todo lo malo pero que hermano cambiando así de como tu has vivido ya en tu momento de juventud una vida más o menos saludable buena comiste buena ni tu propósito de justicia que hay en un mercado en este país edual fuera de la cárcel ¿verdad? fuera de la cárcel esos ricos comen comida de primera el doctor Nato el mundo ¿me entiendes? comida de calidad su plátano de primera su aguacate de primera eso nosotros comemos rechazo nosotros nunca vamos a darle como rechazo nunca lo que es que todos los productos de primera calidad van a un embarque el embarque lo que el embarque rechaza es lo que nos lo venden a nosotros aquí nosotros lo que comemos es rechazo ¿aún lo rico edual? tú el mondazo ok tú no vas a cenar con llevar un producto al mercado a Estados Unidos tú vas a llevar un producto al mercado de aquí ok que te van a dar 10 pesos cuando en el embarque allí te dan 50 ahora te lo vas a llevar al embarque entonces pero otra cosa que el único tiempo la única vez en mi vida que yo vi una fresa que apareció una manzana una fresa que apareció una manzana fue cuando estaba la pandemia que no había importación los aguacates y me comillas parecían coco verde digo mi gente ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? vamos a morir esto para mí era el fin digo yo ahora sí llegó el fin si estaba todo trancado no se podía mandar para allá afuera vale pero tiene lógica eso yo yo pelaba una naranja una naranja y era mamey de verdad pero la naranja amarilla por dentro yo la pelaba y la mamey por dentro y cuando yo la hice así eso se iba con todo y gajo y todo y todo eso era una cosa dulce eso era una cosa pero pelaba una hora porque tú ves ni la naranja crea un limón nuevo esto pelaba a propósito de que tú necesites un mercado ¿cómo el mundo del embarque? explica a ese público con los aguacates y la cosa así como ese mundo los productos de primera eso es seleccionado ok en la parte esos son los que van para arriba los que también si hay una manchita si hay una cosita cualquier ¿por una manchita? por una manchita ya esos son rechazos ok esos son los que nos van a comer a nosotros ¿de primera a los otros? a cuál de cuál primera a nosotros aquí no nos llega ni de cuarta aquí no nos llega ni de cuarta por ahí por lo rico que puede llegar no de segunda de dos y media porque después de esos rechazos que dejan los embarques que eso luego lo clase A el clase B tiene otro país no importárselo o no lo venden a nosotros no lo venden para dónde a nosotros no están vendiendo de cuarta de quinta para allá yo no tengo un mercado y lo que se come estos podríos yo te voy a hacer un video y te lo voy a mandar a ver si eso es fruta es podrío lo que le venden a uno ahí antes de hacer todo aquí hermano mío aquí se da todo y todo para allá afuera hay que quemar aquí todo el primer país afuera tú tienes razón lo que tú dices hermano no yo es que ya yo te dije no te lo voy a decir de nuevo te lo voy a repetir un poco más el paso para que lo entienda tú y el público si yo voy a vender un fruto un campo por el 10 camiones como lo venden a esa gente lo voy a poner un solo ok lo voy a poner un solo yo voy a vender un aguacate aquí que me van a dar 20 pesos por ese aguacate y yo voy a ir a un embarque allí que me van a dar 50 ¿a dónde yo lo voy a vender? ¿en el embarque? ay que lindo porque aquí nosotros miramos la cosa ese otro también aquí nosotros miramos la cosa en pesos dominicanos ok y ellos lo calculan en dólares es mejor es muy diferente por eso yo lo pago mejor y te lo pago en Iquedina ve porque en automático es con lo cual te va a comprar o para depositar ahí mismo te han depositado más entonces así mismo usted con la carne con todo en este país con todo la carne que nosotros comemos usted puede jurar que tiene que ser que una vaca malograda así que le venden los animales abajo uno aquí los mataderos así de malogrado todos los mataderos y tuve la vaca así que son malograda los puercos ya es que no lo quiere nadie que son marranos que son grandes ya vaina a loco aquí no hay de nada Eduardo hay un mensaje para ese momento hermano mío como siempre hace un mensaje a ese público que te espera ahí ahí está Mota 23 que tiene que estar gozando contigo ahí está Raúl Raúl Piña en España ese hombre loco contigo Raúl Piña un coño se junta en España se va contigo a votar a votar a votar contigo a subir su no si yo conozco ahí está el mayor el mayor el perfume ya es mi cumpleaños el mayor me ganó un perfume hermano mío wow como siempre ese tipo loco conmigo nunca me ha yo cumpleaños después de día atrás todos los años me da mis regales son los niños los niños hermano mira te voy a decir algo ahora mismo tenemos que ver con los ojos que se sientan para ver yo le digo yo a la juventud escuchen esto bien observen bien lo que una cárcel hoy en día observen bien en qué tipo de bobo se mete usted por nada porque por más que tú creas oigan esto juventud lo que esos tres delincuenticos y así que hay que llamar tres delincuenticos sin necesidad se llevaron en ese atraco y le quitaron la vida a un inocente usted cree que no han gastado más la familia ahora mismo usted puede jurar que la familia ha gastado el triple el triple de los chelitos y vamos a una puerta que a esos chelitos no le queda ni uno ustedes mismos ya se gastan señores tienen que pensarlo a juventud juventud piénselo piénselo miren como yo tan de privilegio si hubiera sido un muchacho de todo y aquí adentro ya lo hubieran matado hubiera sido lo mismo tienen que pensarlo bajarle a toa este el domingo sabio este el infote hay muchas cositas que te dejan muchos cositos técnicos mucha gente estudiar no hay otra opción la juventud es lo que le sale de estudiar prepararse para llegar a esa gente para llegar a esa gente porque si seguimos así como vamos vamos a terminar comiéndonos uno con otro y no y no a ver sazón es como un chiste sal por arriba bueno edual siempre como siempre dándole su mensaje a juventud edual gracias nuevamente por estar en mi canal hermano mío está bien está bien todo bien bueno la gente que siempre ha estado con nosotros apoyamos esta plataforma del día cero cuánta gente con nosotros estamos ay espérate se me estaba pasando mandando un saludo a los que quieren aquí esa cámara con tu y hermano mío no son los que quieren aquí tú no vas a hacer lo que quieras aquí la seguridad la seguridad no más nada que tienen ahí la seguridad en el parque en la muralla en el muro mío ok la gente que le guardan el respeto al dinero ok la gente que más gozan no cogen eso con el dinero no no eso son la gente que más gozan esa gente dio lo suple lo ve de otra manera ahí está joan pineda ahí está chochita music ahí está sus servidores igual gómez ahí está cómo es que se llaman los otros que son muchos me olvidan ahí está bryan mayer ahí está fefa gómez ahí está tu mamá tu mamá ahí hay mucho 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 ahí está chocha la chocha la chocha mamita somos muchos un coro grande un saludo muy especial a mi hermano y mi papá casi me ente el doctor César Guillén ok me apoya mucho me lleva me lleva se le agradece de corazón todo su apoyo pero ya usted sabe eso es para los que Kirinaki que lo que Kirinaki tan activo siempre tan activo la gente que le falta en el respeto al dinero la gente la ha diado para mi hermana Gira Agapita wow esa muchacha de este bar nativa de este bar gracias a Dios le ha ido bien económicamente y cualquier gente que se muere siempre está ahí muchas veces Romiano lo sabe haciendo un aporte profundo y gente viva también ha colaborado mucho incluso con otra plataforma mi hermano Chago también ahí en Nueva York gente que siempre ha estado ahí con nosotros mi hermano Clavo Clavo Dulce hermanito el Clavito cuánta gente siempre ha estado ahí desde el día cero con nosotros firme apoyando este canal wow estoy sumamente agradecido así que Romalvin mi hermana equipo de Tabare 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 mi hermano Tabare Romalvin Mujer atrás guau cuánta gente trabajando con nosotros porque la gente nada más ve a mí ante cámara pero no sabe que atrás de cámara hay un equipo de trabajo el registro está Romalvin la cámara 1 la cámara 2 hay el luminotécnico el editor son un equipo de trabajo cada youtuber tiene un equipo de trabajo guau cuánta gente desde el día cero voy a tirar en cualquier momento la entrevista de el del hotel el del del crow la voy a tirar tomas llamados somos amigos somos hermanos ¿entendiste? pero esa entrevista la voy a tirar ya no aguanto más chantaje de ti hermano mío ¿entiendes? tenemos una amistad de grande pero crow la voy a hacer la entrevista ¿entiendes? tú sabes qué te pasaste hermano mío tú sabes que te quiero ¿verdad? no queremos ambas partes pero te pasaste con mi persona la entrevista la voy a tirar en cualquier momento así que el público que le espere Romalvin cuando quiera te veo pa